¿Cuándo empezaron las sanciones? Las sanciones estadounidenses contra Rusia estropean todas las reglas tradicionales del comercio en todo el mundo, dijo Anand, quien recordó que Rusia es un socio comercial para un gran número de países. Asia, América Latina y el Oriente Medio. Cuando empezaron las sanciones, todo el mundo sufrió porque todos los sistemas de transporte y logística simplemente se detuvieron, subrayó. La presidenta del BRICS destacó que esas medidas restrictivas llevaron a la subida de los precios incluso en los países que impusieron las sanciones, y así se hacen sentir en los estados miembros de la Unión Europea. Problemas internos de democracia Según Anand, el bloque comunitario, que siempre ha tenido problemas internos de democracia y desde hace tiempo registra altos niveles de inflación, dijo, está sufriendo las consecuencias de su dependencia de Washington. Además, enfatizó que el conflicto en Ucrania ha exacerbado los problemas internos de la Unión Europea. A esto agregó que las políticas adoptadas por la Unión Europea, que pretende tomar decisiones por cuenta de terceros y resolver los problemas para todo el mundo, se han traducido en resultados que no benefician a la gente, ya que cada país necesita un enfoque individualizado. Los países no pueden ser todos iguales, los problemas de las personas no pueden ser iguales, recalcó Anand. Hacia el equilibrio Anand señaló que tanto el papel de las naciones occidentales como la supremacía del dólar van disminuyendo ante el creciente interés de las naciones de Asia, África y otras regiones en sus propios recursos y potencial de desarrollo. La competencia que tenían en Europa, entre los países europeos, ahora fluye hacia otros continentes y países, destacó. La presidenta del BRICS destacó el papel que en el contexto actual desempeñan los países miembros del foro, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan crear el equilibrio en medio del conflicto. Putin señala las raíces de la inminente crisis alimentaria en la política monetaria de Occidente. Según el presidente ruso, durante la lucha contra la pandemia, las economías desarrolladas comenzaron a abusar de su posición monopólica en el ámbito monetario, y encendieron la imprenta de dinero. Se culpa a Rusia por la crisis alimentaria que se avecina, pero los problemas comenzaron mucho antes debido a la oferta monetaria excesiva en Occidente, afirmó este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante un encuentro con los jóvenes ganadores del concurso líderes de Rusia, el mandatario señaló que muchos en Occidente echan la culpa de la inminente crisis alimentaria a Rusia. No obstante, señaló que los expertos probablemente saben que la crisis comenzó a surgir durante la lucha contra la pandemia y esto sucedió debido a que las economías desarrolladas comenzaron a abusar de su posición monopólica en el ámbito monetario, y encendieron la imprenta de dinero. Así, Estados Unidos imprimió 5,9 billones de dólares, que es el 38% de la oferta monetaria en dos años, más o menos lo que imprimió en los 40 años anteriores, recordó Putin, tras agregar que en la eurozona se imprimieron 2,5 billones de euros, cuyos fondos se les permitió entrar a la economía y los repartieron entre los ciudadanos. A su vez, Rusia hizo más o menos lo mismo, pero aún así con prudencia, con cuidado, algo que evitó llevar el brote de la inflación a ese punto. La financiación del desarrollo económico en Occidente a expensas de los déficits presupuestarios llevó, según el presidente ruso, a que comenzaran a robar alimentos del mercado mundial. Sí, digamos, los mismos estados en años anteriores eran exportadores netos de alimentos, ahora se convirtieron en importadores netos y compraron alimentos por valor de 17 mil millones de dólares más en el mercado mundial de lo que vendieron, explicó Putin. De esta manera, dijo, Estados Unidos trató de resolver sus propias dificultades, pero exacerbó los problemas de los países en desarrollo, los países pobres. En general, según la explicación del jefe de Estado, la situación actual es el resultado de un monopolio de las divisas de reserva, el dólar y el euro. Las condiciones previas para una crisis alimentaria comenzaron a surgir a finales del 2019, mientras que las sanciones impuestas a Rusia lo han agravado, detalló el mandatario. La turbina del gasoducto Nord Stream una varada en Canadá estaría a punto de ser entregada a Alemania. Ottawa y Berlín están negociando con Kiev, que no apoya la idea de saltarse las sanciones para devolver el equipo a la empresa estatal rusa Gazprom, y la decisión final podría tomarse en unos días, según una fuente de The Globe and Mail. Los gobiernos de Canadá y de Alemania estarían a punto de llegar a un acuerdo para devolver la turbina del gasoducto Nord Stream 1 a Moscú, de tal forma que la empresa estatal rusa Gazprom pueda aumentar el suministro de gas a Europa, según declaró un alto funcionario canadiense, citado por The Globe and Mail. El mes pasado, la compañía rusa justificó el recorte de la capacidad del gasoducto a sólo un 40% de los niveles habituales por la ausencia de la turbina, fabricada por Siemens Energy, con sede en Múnich, Alemania, en su sucursal canadiense, y que actualmente está siendo reparada en las instalaciones de la empresa en Monreal. La devolución de la turbina, que es clave para los flujos de gas a Europa, se ha visto entorpecida por las sanciones que Canadá impuso tras la operación militar en Ucrania y que prohíben la exportación de ciertos bienes y tecnologías a Rusia. El funcionario dijo que Ottawa y Berlín están negociando con Ucrania, que se opone a la idea de saltarse las sanciones para devolver el dispositivo a Gazprom, y que la decisión sobre su entrega es una cuestión de días. Estamos al tanto del diálogo entre Canadá y Alemania en relación con la turbina de Siemens y esperamos que el gobierno de Canadá garantice la plena integridad del actual régimen de sanciones, declararon desde la embajada ucraniana en Ottawa. Sin embargo, el funcionario canadiense aseguró que todas las partes están colaborando para llegar a una resolución positiva, si bien aún queda trabajo por hacer. Reuters informó este viernes, citando una fuente del gobierno alemán, que ya se había tomado la decisión de devolver la turbina, que será enviada a Alemania, de donde será entregada a Gazprom, evitando de esa forma que Canadá incumpla las sanciones introducidas contra el país eslavo. Por su parte, el funcionario norteamericano dijo que no se ha tomado una decisión final, aunque reconoció que el asunto es sumamente urgente. La fuente añadió que Ottawa entiende que Alemania, así como Europa, quieren que el equipo regrese a Rusia para ayudar al continente a reabastecer sus suministros de gas natural ruso antes de que llegue el invierno. Gracias por ver el video.